Damas y caballeros, muy buenas noches, espero se lo estén pasando bien aquí con nosotros en esta tarde de comedia, vamos a empezar con la primera, como les voy a decir, esta tercera vez, era una vez Pepito que se sacó el, no, el maestro estaba ya hasta la madre porque Pepito siempre le adivinaba todo lo que él decía hasta que un día dijo ya me cansé, Pepito hoy me alaba, hoy no me va a adivinar lo que yo voy a decir, así es de que el maestro dijo hoy sí, a ver niños, me van a decir que es esto y luego luego Pepito como siempre, yo maestro, yo maestro, no, tú no Pepito, alguien más y nadie decía hasta que dijo, bueno está bien Pepito dime, bueno maestro o puede ser un cero o puede ser una o, y dijo el maestro se carcajeó y dijo, yes, por primera vez te gané Pepito, porque esto, esto es el culo y Pepito se carcajeó y le dice, no maestro, no, 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 será el suyo, porque el mío está así, 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 pinche maestro se carcajeó, estoy en Pepito de Gloria, hasta luego.